Alimentando a las vacas en Siloé, hoy domingo 15 de mayo y ahí está el gavilán, está el agrucho, esperando sacarle las garrapatas a las vacas, los terneros, los caballos, y ahí el toro Siloé, también detrás de las vacas mujerieros, ese toro Siloé, y ahí va detrás de la vaca, muestra toro Siloé, ahí le va tocando.